Llegamos a una situación difícil porque estábamos a ocho puntos del ascenso y además nuestra incorporación al Villarreal coincidió con el primer partido que íbamos a jugar a Ciudad Deportiva contra el Real Madrid-Castilla y perdimos 5-0. Quizás nos vino muy bien porque fue darnos cuenta a todos de la situación en la que estábamos para un equipo como el Villarreal que podía aspirar a estar en Europa, algo que era muy difícil para todos y cada uno de los jugadores, afrontar cada día, afrontar cada partido y quizás ese partido significó un punto de inflexión. A partir de ahí, con un juego muy bueno pero además en constante mejora, un nivel competitivo muy alto, nos llevó a consumar un ascenso de forma directa.